hola qué tal soy ángel hispano y quiero hacer este vídeo así rapidito nomás para mostrarles algo muy importante y decirles que tengan cuidado porque la tienda de playstation store está buggeada esto yo lo había visto antes pero pensé que lo habían corregido pero no así que el vídeo lo estoy subiendo tal cual la fecha está ahí por ejemplo si yo veo aquí un juego este es un ejemplo que hay acá hay un juego que se llama jupers me un uncle marcus ok voy a entrar a ver el juego para comprarlo me cuesta 7 86 lo voy a agregar a mi carrito como pueden ver voy a proceder a pagar esta varios juegos que quiero comprar obviamente siempre compren en amarillo para aprovechar su suscripción también un descuento extra no cae nada mal pero bueno aquí está el juego cupres cupres mute on uncle marcus como pueden ver el total es de 59 punto 13 entonces si yo procedo a comprarlo obviamente lo voy a comprar y todo pero este juego lo voy a sacar porque no lo necesito saben por qué porque ya lo tengo ya ya lo tengo ya lo tengo y si no me creen voy a ir a mi librería voy a ir aquí voy a poner aquí voy a buscarlo voy a buscarlo ahí está entonces qué es lo que quería hacer sony hacer que yo pague dos veces por el mismo juego no pues así no es así que tengan cuidado de comprar en la playstation store fíjense si un juego ya lo tienen o de repente no lo han bajado todavía para no estar gastando dos veces ok eso es todo con el vídeo chao chao no 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 no